¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlogs. En esta ocasión estoy por acá donde mis amigos de Ultra Vice. Vengo a grabarles una espectacular motocicleta, parceros. Se trata de la hermosísima Venom 18, lo nuevo de Auteco. Antes de continuar con este video me gustaría pedirles de favor que si les gusta este contenido me regalen ese gran like. También invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Se las voy a dejar por aquí bien bacana, bien chévere. Y también invitarlos a que por favor compartan este contenido para que me motiven a seguir creando este tipo de video, parceros. Ahí pueden ver detrás mío la hermosísima moto, miren. Venom 18. ¿Qué tal? Ahí está, parceros. Entonces, no siendo más, como siempre los invito a que por favor me regalen este gran like. Voy a dejarles unas tomas bien bonitas de esta motocicleta. No se lo pierdan. ¡Comenzamos! 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 y bueno mi gente y después de esa toma bien bonita vamos a hablar un poco de lo que es esta venón 18 ok ven en 18 mi gente lo nuevo tecco y la pueden ver esa vista y comienzo por hablarles del motor ok tenemos que este es un motor de 199,5 centímetros cúbicos que nos va a entregar una potencia de 15,8 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones y de 15 newton metros de torque a las 6.000 revoluciones parceros es un motor carburado refrigerado solamente por aire que es un motor s o hc es decir con un solo árbol de león a la cabeza dos válvulas monocilíndrico esta motocicleta tiene un peso en seco de 119 kilogramos en un peso muy muy liviano quiere decir que hay una muy buena relación ahí en pesos potencias porque este 199 centímetros cúbicos pero con 15 caballos de fuerza y digamos a pensar que se queda corta pero entonces si vemos el peso ahí nivelamos un poco ese tema ok listo entonces a ese hermoso tanque le caben 14 litros de combustible y el motor está engranado una caja de 5 velocidades la relación de compresión es de 9,5 y la gasolina es corriente convencional parceros gasolina corriente vale ya que hablamos de motor de capacidad de tanque vamos a hablar de la suspensión tenemos que la suspensión delantera es una telecópica convencional de 107 milímetros de recorrido miren ahí está es delgada y pero la parte trasera tenemos un monochot que es ajustable miren un monochot parcero ahí está el monochot ok ya que hablamos de suspensión vamos a hablar de los frenos que nos trae esta nueva venom 18 tenemos que montar freno disco en las dos ruedas y para este disco delantero tenemos una medida de 256 milímetros y para el disco trasero de 220 milímetros mira y oído porque esta moto viene con cbs como lo pueden ver acá en el logo cbs el sistema de frenos combinados parceros saben que ya muchos de ustedes conocen cbs lo que hace es que se acciona el freno delantero la moto automáticamente va a accionar el freno trasero igual viceversa y reparte la fuerza 70 30 o 30 70 dependiendo desde el freno que ustedes hacen acciones vale ahí están ahí están viendo también lo que es su chasis es un chasis multitubular tipo igual a su hermana mayor al de la venón de la venón que ven un 250 vale casi multitubular y tiene una altura del suelo al sillín ya les digo de 800 milímetros en la altura del suelo al sillín y ahí está el tema del exhausto igual a su a su hermana mayor la ven en 250 igual en esta parte de abajo ok ya que hablamos de todo esto vamos a hablar de la iluminación de esta motocicleta montamos que la iluminación principal es led parcero la cara es igual a la otra hermana la mayor de 250 iluminación principal por lupa led y viene con direccionales integrados acá en esta parte en led también parcero direccionales integrados en led y para la parte trasera tenemos un stop en led también como lo ven acá con direccionales y porta placas acá en la parte de abajo de la llanta ok y ya que estamos aquí vamos a hablar de la llanta voy a comenzar por la llanta delantera tenemos que la llanta delantera que es algo que no me gusta es una medida 80 90 17 es extremadamente delgada de la marca maxi van 80 90 17 para la llanta delantera y para la llanta trasera tenemos una medida de 130 70 rin 17 y a la misma marca maxi van se ve una llanta buena por lo menos no de mrf no ahí está a usted con ven en 18 por si no sabían victorias marca propia usted con una ensambladora colombiana para ser para que lo están viendo pues lo bonito de su calca en el tanque esta calcomanía que tiene por acá miren bacana chévere el sillín se siente algo blando vean en el sillín se siente blando la verdad no sé qué tanto pueda que tanto resbaloso puede hacer esto me parece que puede ser algo resbaloso pero bueno voy a subirme en la motocicleta para darles más o menos una vista desde arriba para hacer eso muchachos entonces voy a montarme en ella y aprovecho para hablarles un poco de la vista que tendrían desde encima de esta motocicleta miren pues parece la moto es muy liviana parece una bicicleta la verdad es muy liviana y pues se siente cómoda la verdad la posición de manejo es cómoda y esta sería la vista miren entonces ya que estamos acá encima vamos a hablar de los comandos tenemos que en el comando derecho tenemos de sello o luz de saludo luces altas luces bajas direccionales acá la sonopito que ya lo escucharon y por acá tenemos el choque lo pueden ver en el comando derecho tenemos corta corriente encendido electrónico y esa no tiene encendido de pedal no tiene encendido de pedal para que lo tengan ahí en cuenta parceros el tablero tenemos botón para seleccionar los diferentes trips tenemos revoluciones por acá marcha en granada velocímetro medidor de combustible parceros ahí están y ya está bien el comporto usb y viene con esta tecnología que se llama traco traco es un gps que ya incluye a usted con esta moto decir es un gps que te va a permitir ubicar la moto en tiempo real donde quiera esté y te va a permitir apagar la como un gps eso que venden por ahí pero ya pues ya vienen con la ventaja de que lo trae incluido ahora usted que te va a hacer meses seis meses gratis no estoy mal de ahí en adelante te cobran una mensualidad que no estoy seguro creo que es de 20 mil pesos no estoy seguro pero pues ahí le dejo ese dato parceros y por aquí les voy a estar dejando el precio sin gastos de matrícula ni soba también se los voy a dejar en dólares para que los amigos que no ven desde otro país pues hagan la conversión su país como tal y pues puedan que puedan más o menos saber el precio de esta motocicleta como les decía estoy por acá donde mis amigos de ultra bikes miren este por acá por la 161 autopista norte a la volatilación entre milenio la 161 que está por allá por aquí también le voy a estar dejando el número del almacén para que para que pues los 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 que quieran comprarla cotizarla venir y conocerla pues lo hagan parceros ahí está dime ahí en la caja de los comentarios qué tal les parece a ustedes esta nueva venón 18 si se la comprarían o no se la comprarían viene con dos años de garantía 24 mil kilómetros y la garantía que da un teco por el por esta motocicleta ok ahí está muchachos ya miren esa colita qué tal miren miren el tema los escalapies todo el cbs victory el cilindro cambió pues obviamente también dimensiones al ser de 199 centímetros cúbicos y el color también que era negro este ya es como plateado tardurada voy a ver si puedo encendérsela para que la escuchen ok muchachos listo listo y le escucharon parceros y le escucharon pues ahí los leo en la caja de los comentarios me comentan qué tal les parece el sonido pues no se asusten no prendió muy bien porque no tiene gasolina la verdad pero pues yo con gasolina debería prender bien excelente ahí está parceros entonces ahí está ahí está mi gente entonces no siendo más como siempre los invito a que por favor se suscriban me regalen este gran like nos estaremos viendo en una próxima ocasión chao 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 y su hoja joven my eyes i'm blind to the light from the sky